Buenos días, bueno, hoy es sábado, está el día regulero y... madre mía, esto es más para allá que para acá, pero bueno, mirad, está el día nublado, así estamos malos, de un día súper bien, súper buen tiempo y otro día nublado pero bueno, me estoy tomando esto, que fue José ayer a las farmacias, el flimucil, dos al día uno por la mañana, que ya me lo he tomado después de desayunar, y otro por la noche qué pelos, y nada, me voy ahora al mercador, como os dije que voy a comprar unas cosillas que me faltan, mirad, mi coquito, que ya está aquí, que ya ha bajado y todo, y nada, os he ido al gimnasio, y como el gimnasio está cerca del mercador, le he dicho cuando salgas me avisas, y voy yo para allá, y ya cogemos, o sea, que ahora os enseño lo que trae, a ver si encontramos las novedades que queremos, pues nada, acabamos de llegar a casa, y ya decía, digo, me voy con la sensación de que algo se me olvide, me acabo de acordar ahora, bueno, ya lo cogeré, qué mal, eh, hoy que no puedo con mi vida, vale, hemos conseguido, porque han salido unas patatas nuevas, espera, déjame la abrigo, no, la abrigación, unas patatas nuevas, congeladas, mirad, estas, vienen así como rizadas, tirabuzón, luego las haré en la fridora de aire, y os enseño, a ver qué tal quieran, voy a meterlas en el congelador, también, he cogido, a ver, clines, porque me quedan pocos, nachos, porque tengo guacamole, esto para el baño, que no me puede faltar, para ponerlo en la taza, y a mí este es el que me gusta, el del mercador, porque deja el agua azul, he cogido unas mollejitas para hacerlas al ajillo, me ha costado 1,82, para hacerlas al ajillo, que a José y a mí no gusta, o sea, no, pero, bacon, que quiero hacer un día que tengo guisantes congelados, rehogaditos con ajo y bacon, pan, que le he cortado, he cortado esta vez la rebanada un poco más ancha, porque la cortaba en el medio, hay fina, medio y más gordita, pues en el medio, y es como que, no sé, se rompía esto, también de novedad, que quería usir a probarlo, que son, esto es como chocolate, como, no sé, unos cuadraditos de chocolate, que por lo visto muerdes así un poco y tiene un agujerito, lo pones en la leche, y absorbes y es como una pajita, algo así dicen, entonces, bueno, lo quería probar y lo hemos cogido. Bueno, no había tabasco, pero la han cambiado por este, que es, y me han dicho que pica, espera, y me han dicho este, el piripi, no, piripiri, me han dicho que esto pica, entonces, que lo pruebe a ver. Sí, al otro día, llegó una chica allí, donde, en el hospital, hummus del Mercadona, este por lo visto, y la gustó mucho, que llevó también los bastoncitos de zanahoria, pues, la quería coger, porque así se puede llevar también allí para cenar, o para merendar, me estoy cortando la cabeza, este, este es el de, con olivas de calamacta, calamata, de olivas, y los bastoncitos, he cogido una de cebolletas, y seis de limonada, y ya está, esto es lo que me hacía falta, pero se me ha olvidado, eh, la cera, pero bueno, ya la coge en otro día, o sea que nada, voy a colocar eso, cuando vaya a hacer las patatas, os la enseño, a ver qué tal. Mirad, voy a hacer las patatas, ¿veis? Vienen de diferente forma, mirad, estas así, estas así, a ver, miren, vale, las vamos a hacer, yo las voy a poner, ¿veis? Miren así, y vienen como especiadas o algo, porque vienen, son naranjitas, mirad, o sea que vienen especiadas, bueno, las voy a, yo las voy a poner como siempre, como en el modo de las patatas, ¿vale? Y ahora cuando las saque, os enseño a ver qué tal, luego digo a ver qué tal están. Mirad, así quedan, hechas, la verdad, el mismo tiempo que las patatas esas que compro en el Carrefour, en la freidora de aire, ¿vale? Ahora, cuando eso os digo qué tal están. Chicas, mirad lo que os traigo, bueno, chicas y chicos, mirad lo que os traigo, la disfrutamos, que ya me ha llegado, bueno, las patatas estaban buenas, las de, las nuevas, esas del Mercadona, y ya me ha llegado, vamos a abrirla, que sabéis que me gusta abrirla con vosotros, vamos a ver qué viene, esto, chicas y chicos, como sabéis, es una suscripción, todos los meses os mandan una cajita de estas sorpresa, eh, esperad, la cámara, ay, sorpresa, eh, yo os dejaré en la cajita de información, mi código de descuento, la primera caja os sale a 9,99 y a partir de ahí 19,99. No hay permanencia, o sea, os podéis suscribir y, el primer mes, para probar, y luego si queréis os podéis quitar, ¿vale? Ya os digo que vienen cosas sorpresas, eh, son cosas de, de marca, cosas que a lo mejor están nuevas, y está bien, porque hay cosas a lo mejor que no te atreves a coger para probar, y oye, te miro aquí, imaginaros que os gusta ese producto, y lo, lo volvéis a comprar, ¿vale? Siempre viene, este mes es un paso adelante, mirad, siempre viene una recetita con un producto de los que vienen, y aquí atrás, eh, os explica cada producto que viene, mmm, bombones, vamos a ver, eh, la caja siempre está valorada en más precio que de lo que se paga, ¿vale? De los 19,99. Y vamos a empezar, a ver, viene además todo súper bien, empaquetado, mirad, vamos a ver si es esto, esto creo que es una crema, a ver, sí, mirad, esta marca viene muchísimo, esta es de arándanos, es vegana, y es, a ver, aquí viene explicado, crema hidratante corporal antioxidante de arándanos, y siempre os viene el precio que está en la calle, 19,90, ya solo vale la crema, ¿vale? Regala a tu cuerpo una explosión de hidratación corporal antioxidante de arándanos, a ver, ya os digo que esta marca, bueno, quien me sigue, desde hace tiempo que yo tengo esta suscripción, bueno, que colaboro con ellos, eh, esta marca viene muchísimo en las cremas, de cremas, mirad, mirad, así, un botecito, y bueno, la probaremos, a ver, bueno, que estoy resfriada, poco voy a oler, porque, hola, mirad, en azulito, eh, no huelo, es que no huelo, es que tengo en trancada, madre mía, para mí se queda, pero bueno, está todo el mundo así, mis padres están, fatal, los pobres, vale, pues una cremita más, a ver, ¿esto qué es? Joder, mirad, qué pedazo de gote, eh, detergente de zapatillas, sí, detergente de zapatillas, de la marca Búfalo, un potente detergente para todo tipo de calzado, lavable a 30 grados, su potente fórmula con aroma, zapatillas deportivas de alta calidad se conservan, incluso después de varios lavados, ah, pues mira, súper bien, para las deportivas, está genial, y vale 7,25, es que es un bote grande, eh, ah, vale, para todos los colores, súper bien, vamos a ver, mira, para las playeras, vale, ¿qué más? a ver, esto es un brick, miki, mimi, mimiki, miki o algo así, no es leche, es un sabor inteligente con proteína, calcio y vitaminas, soy, avena y soja, sin azúcar añadidos, nunca había oído de esta marca, ah, mirad, vive soy, vive soy, vale, esto, vale, 1,99, es una combinación única de nuestra mejor, avena y soja, pues nada, a ver qué tal está, ya os contaré, ya os contaré, a ver, cereales, mira, los de Nestlé, los fitness, nuevo, 0% azúcares añadidos, trigo y avena, a ver qué tal están, con la leche, leche o yogur y fruta, vale, están 3,59, sabor a miel, sabor a miel, a ver, tiene que estar bueno, mirad, son así, chiquititos, pues esto lo voy a desayunar yo mañana, a ver qué tal, a ver qué tal están, mañana lo voy a desayunar, perdonad, ¿qué más? Bueno, viene publicidad, mirad, de lo de las deportivas, el detergente, mirad, aquí vienen más cositas, y mira, un cupón de descuento en tu próxima compra, te descuentan 1,50€, más, a ver este paquetito, la verdad es que caja corazón de chocolate con leche, a 4,99€, vamos a abrirla, a ver, para verlo por dentro, voy a quitarle el celo este, a ver, esto chicas para endulzarlo en la vida, viene, 2, 4, 5, 6, 7, mirad, qué bonito, así para regalar, ¿verdad? Y de lindor, y mirad, vienen así, en forma de corazones, qué chulo, para regalar, ¿verdad? Estos están buenos, ya os lo digo yo, que están muy buenos, ¿qué más? Ah, mirad, dos barritas de estas, estas, barritas de estas de cereales, proteín, de proteína, de pelón, que eso es, creo que es cacahuete, y chocolate, 100 gramos de proteína, vale, esto, vale, esto no pone precio, será, que a veces así cosillas nos meten suertecillas, y no pone precio, me imagino que lo venderán como a lo mejor en cajitas, que vengan a lo mejor 6 barritas de estas, me imagino, ¿eh? Vale, una salsa, Texmes, de la marca Helios, es, de esta marca ha venido a veces, eh, salsa, brava, no, brava, ay, barbacoa, barbacoa, que la usé yo creo que cuando hice las costillas, estaba buenísima, esta es, eh, Texmes, picante, porque hay algún, estos, picante, esto se le gusta, seguro, Helios Selección os presenta nuestra, ay, esperad que se me está gastando la batería, eh, nos presenta elaborada con tomates de la huerta de Extremadura y Andalucía, pimiento, cebolla y cayena, es el complementar para darle el toque perfecto a los nachos, pues mira esto con nachos, lo probaremos, lo probaremos, eh, 2 con 25, vale en el súper, a ver, este bote, mango, cafeína sin azúcar, carbonatada, esto no tengo ni idea, de la marca Noko, contiene cafeína, vitaminas, es una bebida carbonatada, disponibles, en 6 deliciosos sabores, enoran, limón, miami, manzana, esta es de mango, ha venido de mango, vale entre 2,45 y 2,60, no sé esto que será, yo os contaré, no sé, no sé lo que será eso, pero ya os contaré, yo la verdad, esta marca es la primera vez que la había visto, será a lo mejor, uy, perdonad, no ha marcado todo, vale, unos sobrecitos de Nescafé 2 en 1, café con leche, es así, para después de comer, en vez de un cappuccino, un café con leche, veis, viene así, en sobrecitos, 2 en 1, café con leche, suave y cremoso, esto es 2,80, y a ver cuánto, 10 sobres tienen, chicas, 10 sobres, y por último, mirad, creo que fue en el anterior, de esta misma, Chocomel, vino una botella, bueno, botella cartón, y esta vez lo han traído en brick pequeñitos, la otra vez se lo bebió José, y le gustó, este vale 3,19, los 6, vale, es como batido de chocolate, vale, así individual, para merendar o para desayunar algún día, por eso yo, está muy bien, la verdad es que está muy bien la caja, la verdad es que siempre viene genial, a los trans nos gusta mucho, y nada, eso, os dejaré en la cajita de información, mi código de descuento, por si queréis probar, acordaros, no tiene permanencia, vale, o sea que podéis probar un mes, y al otro mes, perdonad, daros de baja, o sea que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, darle like, suscribiros, un besito enorme, y nos vemos en el próximo vídeo, chao.